Primero fui el fotógrafo de Almodóvar, lo cual era una postura sobreestimada, porque yo tuve con Almodóvar un encuentro muy fuerte para ambos, profesional, obviamente, en momentos muy intensos. Él mismo describe en un texto que yo estuve a su lado en el momento más intenso de su carrera, y viceversa, porque él estuvo conmigo en mi inicio. Entonces, de ser el fotógrafo de Almodóvar, pasé a ser el fotógrafo del cine español, que era ya un paso adelante, porque finalmente Almodóvar es un universo, pero el cine español es todo el cosmos de la cinematografía española. Nos movemos en un mundo de etiquetas y, sobre todo, en la fotografía. La gente tiende a etiquetarnos y a clasificarnos, y si un día haces un retrato, parece que no puedes hacer después un paisaje, o si haces paisaje, no puedes hacer un desnudo. Es decir, se ha categorizado mucho el área de expresión, sobre todo en la fotografía. Entonces, ser el fotógrafo del cine español estaba muy bien, pero me limitaba a otros temas. Yo me acerqué a la fotografía queriendo hacer cine, queriendo hacer guiones y queriendo dirigir. Yo no imaginaba, era muy joven en ese tiempo, no imaginaba la dificultad que eso tiene. Y entonces empecé a hacer retratos a los actores a los que iba conociendo en Madrid para vincularme a esos grupos creativos y a esos grupos cerrados que tiene el cine. Siempre se mueven en pequeñas tribus. No estábamos ni tan globalizados, ni tan cibernetizados. Y el arranque mío fue muy vertiginoso, fue muy rápido, porque yo conozco, mi encuentro con Almodóvar es en el 99. En el mismo 99 tengo mi primera exposición aquí en Monterrey, en la Fototeca, que entonces dirigía Roberto Escamilla. Y en esa exposición consigo que Pedro me ceda el estreno, la premier de Todo sobre mi madre, en mi exposición, en mi evento. Entonces, eso fue un golazo personal, institucional para Monterrey, para la Fototeca, y además para Monterrey como todo, porque era la primera vez que se estrenaba una película de ese nivel en un evento privado, no en salas comerciales, y además en la provincia, que no en la Ciudad de México. Después de tener esa etiqueta tan bella y tan representativa de mi sueño, decidí dejarla atrás e indagué en temas sociales. Uno de ellos, una de mis exposiciones más sonadas, un proyecto muy elaborado, es el que dediqué a las mujeres de Ciudad Juárez, en donde ya me deslindo del glamour del cine, y entro directamente en el dolor de la realidad y la violencia. Lo vamos a rodar aquí en Monterrey, todo el equipo es de Monterrey, excepto los actores que vienen de la Ciudad de México. El título del proyecto es La Jaula, y es un cortometraje, es un guión que elaboré como resultado de un cuento que publiqué en uno de los libros anteriores, que se llama Nunca es tarde. Es una historia muy bella, muy conmovedora, de un sujeto en la vejez que lucha por conseguir su sueño, y su sueño es cambiar de género. No hemos visto en las historias del cine un tratamiento de transexualidad geriátrica, y creo que es un poema de proyecto. Aunque por etapas pienso que la he dejado atrás, y por etapas ni siquiera contemplo tocar mi cámara, siempre vuelve a mí, y siempre recurre a mí. O sea, yo he pensado que ya no voy a hacer fotos, he tenido periodos en que ya no me veo como fotógrafo, y cuando menos me doy cuenta, estoy de nuevo con la cámara, y estoy de nuevo creando una fotografía nueva. Y no creo que en mi vida la fotografía desaparezca. Creo que es parte de mi huella digital. ¡Gracias! Gracias.